Y ahora si Y seguimos gozando Celate Corrucciones Solita estoy y no tengo amor Amor esto me hice y acabó El que quería ya se marchó Dejando en mi alma un buen dolor Y quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser Para alumbrarte por tu amor Un lucerito quisiera ser Para alumbrarte por tu amor Y así en las noches poderte ver Aunque no me ame se quiero tener Y así en las noches poderte ver Aunque no me ame se quiero tener Tarde de voces femeninas Celate y sus amigos Y con más sabor Vamos a bailar en casita Actuales, no den más Solita estoy y no tengo amor Amor esto me hice y acabó El que quería ya se marchó Dejando en mi alma un buen dolor Y quiero brindar con copas de licor Para olvidar nuestras penas de licor Para olvidar nuestras penas de amor Un lucerito quisiera ser Para alumbrarte por tu amor Un lucerito para alumbrarte por tu amor Y así en las noches poderte ver Aunque no me ame se quiero tener Y así en las noches poderte ver Aunque no me ame se quiero tener Y así en las noches poderte ver Y con toda la calidad musical Las voces femeninas en esta tarde